Hey, B-neck, es el Ponger, el comando de la P, Underpoint, suena Y Black on it, Penit, clasificación B, F-Record A pesar de tanto dolor y sufrimiento, me pongo a pensar en todas las cosas que me pasan a mi Todo fue a causa de esa mala mujer que me hizo ni sufrir, que me hizo como quiso Nunca imaginé que me fuera a destruir, si yo te daba todo hasta la cosa más pendeja te compraba Pero al final yo salí ganando, ahora yo me voy tranquilo, sé que nunca te fallé Te deseo lo mejor y espero que te vaya bien, sin rencores nena Quiero que encuentres tu felicidad, aquel poeta, tu Romeo que te llene de pura vibra positiva Yo sé la verdad que me duele tu partida, pero adiós mi vida, tengo que curar mi herida Tanto tiempo en la herida, sigues sin cerrar, quisiste recordar cuando hiciste derramar El llanto en mi mejilla, trato de olvidar, pero ahí sigue la silla Cerca de mi costilla, siempre te recuerdo con helado de vainilla Tu sabor favorito, pero de aquel día en la noche siempre grito tu nombre junto al mío Pero hoy que ya no estás, dime niña en quien confío, si eras mi confidente, poder volver a verte Esa era mi esperanza, pero el segundero mira siempre avanzar Y me ha quedado claro que date mis caricias, me ha costado cado, me ha dejado marcado Como un niño uglista, con su novelista, que bien sabes actuar Dices poder querer, pero no sabes amar, es tu único defecto Hoy gracias a ti es tan triste mi dialecto Yo soy la verdad, que me duele tu partida, pero adiós mi vida, tengo que curar mi herida Tú me ilusionaste, pero en mí no pensaste Llegaste muy poco y muy pronto te alejaste Te fuiste feliz, pero en mí no pensaste Lágrimas en mis ojos y mi vida destrozaste Te lo pedí por favor, pero tú no te quedaste Me decías cosas lindas, pero todo inventabas Solo fue el dinero lo que tú me robabas Y a pesar de todo eso, aún pienso y recuerdo Recuerdo cuando te dije si querías conmigo andar Tú me dijiste a lo mejor, déjame pensar Contigo en la cabeza, esa noche fue soñar Que tú y yo juntos pa' siempre íbamos a estar Pero eso fue un sueño, esto es la realidad Siempre que recuerdo, comienzo a llorar Tú eras la nena preciosa que yo quería en mi hogar Quería llegar a la casa y poderte besar Ojalá yo oyeras esto y quisiera regresar Y quisiera regresar Yo sé la verdad que me duele tu partida Pero adiós mi vida, tengo que curar mi herida Eres indispensable, te extraño como a nadie Me siento tan solo desde el día en que me dejaste No dejo de pensar en las cosas que vivimos Sueños que compartimos, las cosas que dijimos Y ahora qué, si ya perdí la fe Si antes tú me amabas y ahora te detesto Si te soy honesto, quiero que tus recuerdos Se los lleve el viento ¿Por qué? Ya no me quieres ver No me pelan ni en face Fuiste el amor de mi vida Abriste una herida que tengo que curar Aunque me duele el alma, te tengo que olvidar Tú naciste libre y tienes que volar Y tienes que volar Yo sé la verdad que me duele tu partida Pero adiós mi vida, tengo que curar mi herida Vuela Vuela